La universidad participa activamente un espacio cultural justamente para promover lo que significa la escritura, la lectura, la literatura, que en definitiva nos lleva a construir esa cultura de los pueblos. Así que orgullosa de estar acá en esta apertura de esta 19ª edición, reconocer el trabajo, la gestión, que año tras año desde el área de cultura se lleva adelante para que esto se pueda concretar. Es realmente un espacio cultural que los riocuartenses, la región, venimos aprovechando y consolidado a través del tiempo denota el anclaje y el impacto social que este tipo de encuentros tiene. ¿En esta edición cobra relevancia aún más importante ya que se celebran los 40 años de democracia? Absolutamente, creo que tiene un significado especial, como bien lo mencionás, el hecho de estar enmarcado en estos 40 años y justamente cuando hablamos de democratizar el conocimiento tiene que ver con esto, con promover espacios culturales, espacios de generación de saberes, y de transformación, de educación pública y bueno, así que sí, tiene un plus adicional. ¿Estos espacios rectoras sirven para que la universidad pueda demostrar lo que hace, lo que produce, las cuestiones académicas, científicas, en definitiva estar un poco más cerca de la gente, de la sociedad? Sí, sí, totalmente de acuerdo con la apreciación, no solamente compartir los conocimientos que la universidad genera, sino también esa posibilidad de interactuar con otros saberes, de poner en valor todo lo que incluso nuestra editorial lleva adelante y genera en pos de justamente compilar esos saberes a través de múltiples obras en diferentes disciplinas y, por supuesto, abrir esa vinculación con otras editoriales, hacer público ese reconocimiento de los diferentes autores que transmiten ese conocimiento que a su vez motivan y despiertan la generación de nuevos saberes. Así que creo que es sumamente valioso para toda una sociedad.